Sí, es cierto, la familia de Jesús Alejo, incluyendo a Gloria Alejo, ya no estamos en el PLD. No estamos en el PLD con muchos disgustos que fueron transcurriendo año tras año, elecciones tras elecciones. Entramos al PLD en el 1984, pero ¿qué sucede? Que nunca buscamos los dirigentes que dirigen el PLD aquí en Moca para que nos juramentaran, ni para que ellos valoraran la cantidad de gente que nosotros llevamos al PLD. Desde ya esos disgustos venían porque nunca valoraron el trabajo político que Gloria Alejo y su familia le aportaron al PLD. Mucho esfuerzo, muchos recursos económicos. Yo diría que tuve al perder mi familia porque ellos siempre me reclamaban, me reclamaban, mami, ¿qué tú haces en el PLD? Si tú trabajas, trabajas, aportas todo tu esfuerzo. Y ellos nunca han valorado el esfuerzo ni han valorado la persona que tú tienes detrás de ti. Eso fue una de las causas que me influyó a mí de tomar la determinación junto a mi familia de abandonar el PLD. Ahora mismo, entonces, ¿se puede decir que está dentro de otro equipo político? ¿Usted está apoyando el equipo político de Hipólito Mejía o no? Estoy en conversaciones con los dirigentes de Hipólito para luego pasar a formar fila al PLD.